Pero fue vale todo, luego box y por último white eye Pero esta vez los chicos se enfrentan a algo mucho más peligroso Mucho más aterrador ¿Ustedes pensaron que eso era lo último que iban a hacer? Ustedes aquí en mi cancha van a saber lo que es una verdadera batalla A mí con Guerrerito Mucho más arriesgado ¡Vamos! Está con Arruda ¿Están dispuestos a subir la regla? Se puede bajar la neta un poquito ¿No son Guerreros ustedes? ¡Sí! ¿Ya puedes una vez? Acá el que está acá es para hacer guerra Ahora que iban a hacer de muchos músculos, de mucha vaina ¡Puta que está negra! 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 ¡Está bienvenido! ¡Vamos! Chicas, para que aprendan que con las mujeres ¡No se meten! ¡No te digan! ¡No se meten! ¡Suscríbete! ¡No se meten! ¡No se meten! ¡A ver, a ver, a ver! ¡No se meten! ¡Aaah! ¡Sube, listo! ¡Sube un poquito más! ¡Ya! ¡Prepárense! ¡Mira, mira, mira! ¡Giro para gober la gente! ¡Guau! ¡La ñanga! ¡Ponte ahí nomás! ¡No, que regresa! ¡Dale la bola! Tranquilo, tranquilo. ¿De quién? Tiempo, tiempo. ¿Tienes tres hoy? ¿Van 6-3? ¿Antonio sigue sacando? ¡Allá! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Abajo, abajo, abajo! ¡Toma el pito! ¡Toma el pito! ¡Toma el pito! ¡Mira la bola! ¡Mira la bola! ¡No te mira la bola! ¡Ahí sí estamos acá! ¡Escuchen! ¡No se salgan! ¡Acá están todos dispersados! ¡Papapa! ¡Atrapa! ¡Incre! ¡Cierran al medio! ¡Y la bola va a ir al medio! ¿Las perristas dónde son? ¿Ustedes se voltearon? ¡Chicas! ¡Aquí le van a celular! ¡Papapa! ¡Papapa! ¡Papapa ya! Hoy día hemos estado con los chicos de Estes Guerra Que se han hecho perder el tiempo Pero no importa Lo bueno es que hemos ganado un ceviche Que espero que lo paguen Ese ceviche lo tienes que arreglar con el señor Trevitazo Que fue el que hizo la apuesta Y que las chicas de rojo no prestan mucho Porque ni un choro de ese ceviche van a comer Y aparte hoy día lo bueno ha sido también De ganar el ceviche A ganar las mujeres Entonces los muchachitos Sigan nomás haciendo lo que tienen que hacer Y aprendan a jugar boludo Gracias a todos porque esto es Guerra